¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Estoy muy tonto hoy! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Está que se va, tío! ¡Guau! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! Está súper suelda, tío. ¡Vaya derrapadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ya! Aquí empieza el chumbo ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Vamos! 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 ¿Vas? ¿Vas? Sí ¡Opa! ¡Vamos! 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 Bueno, se deja hacer ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La piedra! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Gracias.